¿Quién dijo que el amor tiene que ser perfecto? Sin nubes de tormenta, solo de asesor ¿Quién dijo que tampoco puede ser eterno? Será porque tal vez jamás enamoró ¿Quién dijo que el dolor no existe en este juego? ¿Puestas a ganar perdiendo el corazón? ¿Quién dijo que al principio no mueres de miedo? Será porque tal vez nunca se arriesgó Todo lo que fue mentira de una vez Ahora sabe la verdad Si fue la oscuridad cambiaste mi camino Con ti nada debe fallar Con ti nada puede fallar El pasado no me importa cuando estás presente El fuego no me quema si lo prendes tú ¿Cómo fue encontrarte adentro y tanta gente? Será porque tal vez ya vas con tu luz ¿Cómo es diferente cuando estoy contigo? ¿Cómo te fue mentira de una vez? Ahora sabe la verdad Si fue la oscuridad cambiaste mi camino Si no nada debe fallar Si no nada puede fallar Solo tú podrías venir a salvarme Salvarme el incendio que no hace Y tú das causas Solo tú podrías venir a salvarme Al mundo está de amor Todo es diferente cuando estoy contigo Todo lo que fue mentira de una vez Ahora sabe la verdad Si fue la oscuridad cambiaste mi camino Y yo nada debe fallar Y yo nada puede fallar Y yo nada puede fallar ¡No! ¡No! No! Gracias.